Como que soy yo el que está hablando, no es un poeta, un escritor, no soy yo mismo Tú como Bad Bunny, tú mismo Como Bad Bunny, como persona y eso es lo que ha hecho que la gente se identifique tanto con la canción Y la gente se la viva cuando la cante y levanta la copa El vacilón de la mañana El tema que más me ha dado a conocer en el mundo entero, que soy peor Es un tema que... Es romántico, sí ¿Entiendes? Es un desamor, es una historia y tiene una letra con sentido La gente no puede venir a decir que yo hablo estupidez en las canciones Porque todas las letras tienen una secuencia, todo tiene una historia y te lleva un mensaje ¿Tú era que escribes toda tu vaina? Sí, entonces que yo diga alguna palabra fuerte que todo el mundo, los latinos, utilizamos en el diario vivir Para expresarme y para darle un poco de más realidad Como que soy yo el que está hablando, no es un poeta, un escritor, no soy yo mismo Tú como Bad Bunny, tú mismo Como Bad Bunny, como persona y eso es lo que ha hecho que la gente se identifique tanto con la canción Y la gente se la viva cuando la cante y levanta la copa ¿Cuál es tu percepción? Esta me interesa mucho Porque en algunas canciones tú hablas de la mujer No de manera despectiva, pero a veces medio tripeando, no, pero le zumbas Tu percepción de la mujer en general Mi forma de ver a la mujer Sí, sí, porque a veces es como... Sí, porque tú eres un cu... No, no, obviamente es que hay todo tipo de personas Como también hay todo tipo de mujer Yo respeto a la mujer Y en la mayoría de los temas quizás se trate un poco fuerte Pero yo no le hago en una canción a una mujer nada que ella no quiera, ¿me entiendes? Y incluso tengo otros temas donde le hablo bonito ¿Me entiendes? Le resalto su belleza, su forma de ser, etc. ¿Tienes pareja? No, no, yo ando solo siempre por ahí, ni más en New York Ay, es malo ¿Ya no sale el nombre de Conejo Malo, Bad Bunny? ¿Conejo Malo? Sí Este... Eso sale de una foto mía cuando chiquito ¿Estás comiendo zanahoria? Por lo que están comiendo Sí, no se habían dado cuenta de que están masticando Muestran hacer unos dulcitos Sí Una comida De una foto mía cuando chiquito Trataron de como que montármela, vacilarme Vestido de conejo Cuando chiquito, bien aburrecido Yo lo que hice fue que la puse de perfil Me puse el Conejo Malo, etc. Me saqué provecho de eso Y cuando llegó la hora de salirme, ¿me entiendes? A la música y tenerle el nombre Pues yo dije, cóndroma Me quedé así mismo Lo vi curioso, lo vi diferente Y me gustaba ¿Pasaste mucho trabajo para meterte? Obviamente, no, no, no Nunca pasé hambre, gracias a Dios Bueno, a veces tenía que comer chef voy a ti Pero... Pero eso por placer No por placer no Porque a veces no había No había hecho para hacer compras Pero vengo de una familia trabajadora, ¿me entiendes? Obviamente, de la clase media-baja de Puerto Rico Donde a veces no había dinero A veces sí, pero ¿me entiendes? Mi mamá era maestra Mi padre también trabajaba fuerte Para llevarnos... Sigue Arripio ¿Entiendes? Yo tuve que estudiar... Este es el más chiquito de Arripio No fue que yo era riquitillo No, yo soy un chamaquito normal O sea, tu mamá era maestra El barrio... ¿Y qué te dice tu mamá? Cuando oye esta canción Yo quisiera entrevistarla a ella Sería interesante una entrevista con tu mamá Mi mamá ahí dentro de la vez Está bien orgullosa de mí ¿Eh? Y es una persona bien recta No digas Y ella se siente orgullosa Porque ella sabe lo que tiene Que su hijo es una persona ¿Me entiendes? Bueno, yo soy... Ella sabe que tú eres un artista Claro, ya sabe que yo soy artista Y que yo solamente estoy logrando mis sueños Que yo no soy un... ¿Me entiendes? Un loquito Malandro Claro, claro Hay todo tipo de historias Hay gente mala Dile algo bonito Cántate algo bonito Lo que tú cantas bonito Para la mujer Cántate algo bonito Como la flor Se marchitó Pero eso es el teleno Ay, pues yo salgo la versión pronto ¿Cómo? El vacilón de la mañana ¿Quieres ver más? Pues suscríbete a nuestro canal de YouTube Mega979NY Omega979NY